Pues sí señor, a Sánchez le llegan palos de todos lados, no solo de Argentina, de Israel, de Ferraz, le llegan palos de todos lados y ahora llega de parte de Europa. Su primera propuesta de ley ha sido la ley de paridad, pero es que no se centra donde se tiene que centrar. Europa le va a cortar el grifo de 160 millones y no son 160 millones para él, son 160 millones para ti, para mí, que a veces no lo vemos en dinero, pero sí lo vemos en resultados. Todo esto te lo cuento, ¿cuándo? Ya lo sabes, después de la intro. Así que, dentro intro. Ha salido ya un eurodiputado, ya han salido los titulares diciendo que Europa desmiente a Pedro Sánchez, y han salido los eurodiputados diciendo que si España no respeta el Estado de Derecho, van a cortar el grifo. ¿El Estado de Derecho en qué sentido? Pues mira, esto es muy sencillo. Vivimos, por suerte, en una democracia, en este caso tenemos una monarquía parlamentaria, es decir, que tenemos rey, a diferencia de otros países que no hay rey. Pero ese parlamento, pues, está bajo unas normas, por supuesto, y esas normas son la Constitución Española. Y dentro de esa Constitución Española vemos que tenemos una separación de poderes. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ejecutivo no se puede meter en el Legislativo, que es el Parlamento, y en ese Parlamento tenemos Cortes y Senado, ¿vale? Y tú dirás, bueno, Cortes, Senado, Parlamento, todo suena como súper aburrido, o todo suena como más de lo mismo. Mira, en ese edificio está el Parlamento, ¿no? Y ese Congreso crea leyes, y ese Senado las aprueba o las modifica añadiendole cositas. Ya está, ya está, ni más ni menos. Así de sencillo funciona el tema. De hecho, acaban de proponer la primera propuesta de ley, que es la Ley de Paridad. O sea, la acaban de proponer ya, literal, hace un día. Pero bueno, total, que me voy por la rama. Y dentro de esa separación de poderes tenemos el Judicial, un órgano judicial que juzga y que, por lo tanto, es independiente a esta mano. ¿Verdad que la mano esta es independiente a esta? Perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando el Gobierno quiere controlar también, aparte de la creación de leyes, cómo se aplican esas leyes y si se aplican y no, y a quién se aplica y a quién no, estamos hablando de un fraude de ley, de un Estado falso, de un abuso de poder, de una intromisión de una persona que ha sido elegida, en este caso no fue elegida, ¿vale? Porque hubo una encambalache y ahora nos metemos en eso. Porque Europa ha hablado también sobre eso. Y vemos que el sheriff se quiere meter en todo, quiere ser juez, verdugo y tal. Estamos hablando que nos recuerda a esa monarquía de Francia, de antes de que les cortaran la cabeza, de Rey Sol, de María Antoñeta, de... Oye, que no, el pueblo no tiene para comer pan, pues que coman pasteles. Bueno, total, que tiene el pueblo muy caliente con todo esto. Sobre todo, ¿por qué? Porque hemos visto, pero mira que hemos visto hemeroteca, donde él dice que es inconstitucional, que es ilegal, que en cinco años de gobierno jamás haría eso, jamás pactaría con los independentistas. Aunque ya se veía venir su trayectoria cuando dijo, Si yo fuera presidente, cuando quería ser presidente, no dormiría tranquilo si tuviera a Podemos en el gobierno. Después, para poder ser presidente, tuvo que pactar con Podemos e hicieron un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición en la historia de España. Pero con tal de estar ahí en el poder. ¡Bah! Mal, ¿verdad? Muy mal. Por eso él en estas elecciones no sale electo. No sale electo porque ya se le ve venir, porque es un mentiroso. Y en este caso, lo que tiene que hacer es pactar con los independentistas. ¿Para qué? A cambio de su apoyo, de que le digan, Oye, dame tus votos, por favor, dame tus votos. Yo te doy lo que tú quieras. Amnistía, amnistía. ¿Te regalo dinero? ¿Cuánto? A ver. ¿Un millón? No. ¿Quince millones? No. ¿Quince mil millones? Venga, sí. ¿Quince mil millones? Le regalo dinero. Recuerda, él es un administrador de empresas. España es una empresa. Estamos hablando con un administrador de empresas, nos está administrando fatal. Saca la primera ley. Y lo primero que dice, soy un gobierno feminista y por eso mi primera ley es la de la ley de paridad. Una ley feminista en la que vamos a obligar a que en todos sea siempre la mitad hombre y la mitad mujeres. Mira, no. Yo soy una persona mucho más avanzada. En el sentido de que no juzgo el sexo de nadie. Yo lo que quiero es una persona capaz. Yo si voy a una operación y hay cinco médicas, no voy a preguntar que por qué no hay dos hombres y medio médico. No. Yo lo que voy a preguntar es, ¿están capacitadas? Sí, perfecto. Pues que me opere. Me da igual quien me opere. Si yo voy a mi médica de cabecera y es una mujer, perfecto. Y si es un hombre, perfecto. No juzgo sexo. Cuando yo como abogado voy y me toca un juez, una jueza, una funcionaria, un funcionario, no digo, ay, que no se respeta la paridad. Tal es así que el gobierno es muy hipócrita porque el gobierno, cuando se reúnen todas estas reuniones que ha hecho con Puigdemont y con sus socios para hacer todos los pactos y los términos y del acuerdo, solo manda hombres, solo ha ido una mujer. ¿Dónde está esa paridad? Entonces es un gobierno que genera titulares, nada más. ¿Por qué genera titulares? Porque lo único que quiere es tener al pueblo distraído, como los romanos. Cuando el pueblo se revelaba en el imperio de Cómodo, en el imperio de Marco Aurelio, ¿qué es lo que hacían? Pan y circo. Pan y circo. Porque el pan les da de comer y se quedan calladitos. Es decir, trabajo, 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 trabajo. Y circo, entretente, titulares, fútbol, Jenny Hermoso, el beso. ¿Dónde está Jenny Hermoso ahora? Entonces, titulares, ¿por qué los estados, en concreto los estados dictatoriales, tienen televisiones y radios públicas? Venezuela, Cuba, Rusia, Corea del Norte. ¿Qué te crees que dicen sus teles públicas? Ensalzan todo lo que hace el gobierno y la figura del gobierno. ¿Por qué? Porque quieren ser pastores y quieren que tú seas oveja. Tal es así, tal es así, que yo me pregunto, ¿ustedes no se dan cuenta? O quizás ustedes que me están viendo sí se dan cuenta, o otros están empezando a abrir los ojos. Es que nos están manipulando, que te están engañando y que las noticias te dicen lo que exactamente quieren que piensas. COVID, 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 pam, pam. Mira esto, mira esto. Voy a enseñarte este audio, que te lo voy a poner aquí, que espero que se oiga bien. Yo no soy muy de estar editando, pero quiero que entiendas esto, ¿vale? Y ahora nos vemos y ahora te explico el por qué te lo pongo. Bueno, te lo voy a explicar ya, antes. Europa desmiente a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha hecho una reunión y ha dicho que, con toda esa hemeroteca, que él ha pactado por el interés del pueblo español, porque él no podía dejar que un gobierno reaccionario de ultraderecha gobernara a los españoles. ¡Joder! Yo oigo todo eso y digo, coño, ¿a qué me recuerda a mí? Pues a dictaduras puras y duras. Dictaduras da igual si es de derecha, si es el nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo. ¿Sabe lo que era eso? El partido nazi. Nacionalsocialismo. Y nadie lo quería, pero al final a poco a poco, poco a poco, poco a poco, se metió por todos lados y ya ves cómo acabó. Maduro. Maduro. Maduro decía que era una persona maravillosa, que él quería pactar, meter capital privado y que él no iba a politizar nada. Nada. Ya ves cómo acabó. Y yo quiero que escuches esto y el por qué debes de entenderlo. Avance reaccionario. Recuerda, empieza ese lenguaje sin argumentación sólida, sino simplemente es yo he pactado con el gobierno, con independentistas, a pesar que no lo iba a hacer, solo para echar a este avance reaccionario. Escucha esto. A ver. Es que se me dan las cosas del directo. Carlos, si permita decir, agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecho. Es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a la clase media, se les olvida de dónde vienen. La revolución se trata de mantener a los pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser muertos enemigos. Están ayudando a los pobres para uno a la segura. Porque ya saben de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia. Vamos a lograrlo. Si permitan agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular. No estamos en un sector cualquiera. Estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Bueno, Pisto, recuerda, si un pobre es pobre, está a favor y tiene más lealtad. Pero cuando el pobre deja de ser pobre, se vuelve derecha. O sea, ¿hace falta que te diga algo más? Coméntalo en los comentarios. Dale a me gusta porque así llega a más personas el video. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!